Pseudoterapias psicológicas, un análisis crítico. Las pseudoterapias psicológicas son prácticas que pretenden ofrecer beneficios psicológicos o emocionales sin estar respaldadas por evidencia científica sólida. Estas intervenciones suelen carecer de fundamentos teóricos verificables y de pruebas empíricas rigurosas, lo que las distingue de las terapias psicológicas basadas en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual, TCC, o la terapia de aceptación y compromiso, ACT. Falta de respaldo científico. Las pseudoterapias se basan en afirmaciones no verificadas, anécdotas o creencias personales. Suelen omitir investigaciones controladas y reproducibles que avalen su efectividad. Promesas exageradas suelen ofrecer soluciones rápidas o definitivas a problemas complejos como la depresión, la ansiedad o el estrés, lo cual puede resultar engañoso. Lenguaje confuso o pseudocientífico. Utilizan términos técnicos o jergas que suenan científicas para dar una falsa apariencia de legitimidad, aunque no tienen sustento en la psicología o la neurociencia. Falta de regulación profesional. Quienes las practican con frecuencia carecen de acreditación profesional reconocida y no están sujetos a códigos éticos rigurosos. Terapias energéticas. Intervenciones como el toque terapéutico o la sanación pránica afirman manipular campos energéticos inexistentes para tratar problemas emocionales. Regresiones a vidas pasadas aseguran que los traumas psicológicos pueden sanar explorando supuestas vidas anteriores, a pesar de que no hay evidencia científica de la existencia de estas vidas. Programación neurolingüística. PNL autopopular. Su eficacia no está demostrada científicamente y muchas de sus premisas no tienen sustento empírico. Constelaciones familiares. Esta práctica, basada en dinámicas familiares simbólicas, carece de validación científica rigurosa. El uso de pseudoterapias psicológicas puede tener consecuencias negativas significativas. Retraso en el tratamiento efectivo. Las personas pueden posponer terapias validadas mientras invierten tiempo y dinero en prácticas ineficaces. Generación de falsas expectativas. Las promesas no cumplidas pueden llevar a la frustración y el empeoramiento del estado psicológico. Daños emocionales o económicos. En casos extremos, las pseudoterapias pueden generar dependencia emocional o pérdidas económicas significativas. Para evitar caer en pseudoterapias psicológicas, es esencial. Verificar si la práctica está respaldada por investigaciones científicas publicadas en revistas revisadas por pares. Consultar con profesionales acreditados en psicología que sigan estándares éticos y científicos. Desconfiar de promesas milagrosas o soluciones instantáneas. Buscar información en fuentes confiables, como asociaciones de psicología reconocidas. El auge de la pseudoterapia psicológica refleja una necesidad legítima de las personas por encontrar alivio a sus problemas emocionales. Sin embargo, recurrir a métodos no validados puede ser contraproducente y peligroso. La educación, la promoción de la psicología basada en la evidencia y la regulación estricta de estas prácticas son pasos fundamentales para proteger el bienestar psicológico de la población. Suscríbete para seguir subiendo contenido. Hasta el próximo video. ¡Gracias!